Summa, 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 summa Nesta canal,ena, Cruzando,freeza Amigo chuta ele la cuide Pela lue y pavé wa mine Pela lue y pavé wa mine Pingue ambami Ambiloko m'ivona pava ilwa Elimunga tzaki Ambiloko m'ivona pava ilwa Elimunga tzaki Elimunga tzaki Pela lue y pavé wa mine Pingue ambami Shagupuma la rivale la shikono 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 Con vida Shagupuma la rivale la shikono Shagupuma la rivale la shikon Amor Gusta El El Abruye Amor Gusta El El Abruye Bend, bend am Shava on the beat Amor Gusta El El Abruye Bend, bend am Shava on the beat